hola qué tal a todos bienvenidos sean una vez más de mi canal yo soy mandy hoy estamos nuevamente los sims 3 trotamundos en por lo menos los episodios finales de china vamos a ver ya descubrimos toda esta esta con esta tumba pareciera que aquí hay otra tumba pero no estoy segura se supone que hay tumbas ocultas y bueno si pasa algo sepan desde ya que he tenido problemas con el juego de nuevo de nuevo he tenido problemas con este juego y es que no me quiere y yo no quiero un montón y el juego de los sims 3 no me quiere a mí creería yo que no a menos tal vez si aquí hay cositas ya las aventuras ya se nos están acabando se nos están acabando porque ya sólo quizás quedaría un par de oportunidades más bueno tal vez vamos a mandar a este hombre que este hombre nunca hace nada al al farid al farid que no me sale esa farid farid ve a hacer esas cosas meilín tiene que recolectar fragmentos de mercurio así que va a ir hasta los confines de la tierra en china a buscar a buscar eso miren aquí hay plantación de arroz supuestamente pero el arroz se plan se siembra más bien como 100 montañas pero como que hacen como unos pocitos algo así bien bonito pero no sé si en china es diferente de japón bien eso por un lado tú pierdo vamos a buscar a vendo no te has bañado estás cochino y aparte se arruinó algo aquí vamos a bañar nos darse un baño mail y me me y perdón me y me va a ir a tienes oportunidades no bueno igual vamos a buscar oportunidades quiénes son amigos buscar aventuras a ver a quién le sale una buena aventura igual nos llaman por teléfono y esas cosas tú dices que mantenimiento de una tumba este tienes es que ir a hacer a él uy alguien fue equipo contigo no te preocupes aquí está un mercurio aquí está otro dios míos definitivamente a los confines de la tierra vamos a coleccionarlo dónde está el otro señor hoy no vamos a ver a mail in dios hoy no sé ni cuál es cuál cuál es cuál o sea hay dos por cualquier cosa nos llamamos los dos por si acaso uno de los dos no funciona nos llevamos los dos vámonos vámonos no te me ofrece es mail in no te ofrece eso como que hacer ejercicio no bueno si me escuchan lejos es porque mi micrófono está lejos perdón ok ok todavía so far so good y tú vamos a ir a buscar aventuras es que se está bañando no 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 soy fan me buscaste aventura ay bueno ahí está te duele el hombro hay aventuras nuevas búscalas búscalas te duele la espalda ofrece ayuda para quitar la roca puntos de visado a mí eso me interesa vístete eso qué loca ella riéndose sola como yo estamos bien locas con la mail in bueno aparentemente no pasó nada con trotamundos pero con hacia el futuro si se han estado mis streams de hacia el futuro pues sabrán que no podemos volver al pasado nadie puede volver al pasado pero sí que ha sido una experiencia religiosa voy a bajarle volumen al micrófono porque siento que les estoy gritando al oído no estoy ni hablando ni por cerca de lo fuerte que realmente puedo llegar a hablar aunque me desgarre la garganta vamos miren qué bonito su moto ni me acordaba de esa moto es un contenido que ve y ese árbol ahí mal puesto por eso es que tenemos problemas de rendimiento y que hace este árbol aquí está en medio de la calle flotando por eso tenemos problemas no en 20 en año hola qué tal cómo está señora su buchillo con quién ibas a hablar luci hoy solicita aprobación para romper la roca a tres habitantes ok pero es habitante cuéntale un chiste nos conocemos hola qué tal amistoso hablamos de cocina porque nos gusta hablar de cocina intercambiar secretos de cocina aprender canciones el amor de no sé quién h ya nos conocemos y convencemos ya vas por eso tú estás tú estás y quieren hijos aparte hay no ya me pasó eso en otra serie a ver vamos a ir a comer algo tienes tienes comida porque si tienes comida nos olvidamos o hay 19 barritas de comida sólo esta mujer acapara vamos a comernos un bocado y vamos a ver las aventuras y tú bueno tú estás con tu amistad ahí que tiene algo contigo objeto semilla común desconocida se ha colocado en su inventario ok quieres entrenarte bueno ya vamos a ver eso pero primero quiero saber qué te comiste tu barrita perfecto perfecto quieres hablar con melín si es que cuando andan en aventuras no se hablan no se miran no van a vivir aventuras juntos no nos no 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 conviéncela convencer así lishu luz y perdón lushi que si quiere hablar o que acaba de encontrar oro ok tú me has cambiado por oro aunque ya prendemos una nueva receta perfecto nos encanta cocinar la convencimos excelente excelente nos vamos a ir al centro nos vamos a ir al centro a la ciudad perdida vamos a irnos para acá a ver si que encontramos y aquí ir hasta aquí y tú vamos a hazme caso hazme caso hazme caso en mi caso pierre por cierto hace poco estaba viendo la momia y yo dije ay por qué no crea brendan fraser en lugar de a pierre efe bueno ni modo pero el concepto de pierre era otro completamente diferente frente encontrado monedas antiguas ahora la unidad doméstica poseen en 1740 nada más antiguo perfecto no tenemos las suficientes monedas antiguas para comprar una casa no hay aventuras no hay aventuras en serio no me digas eso bueno pues qué qué tumba no hemos visitado vamos a visitar la fosa del dragón las fauces del dragón más bien y vamos a ver a quién podemos convencer a ver a ver hola hola buenas ir hasta aquí no hace futuro ir hasta aquí porque ellas encontrado algo importante para ellos puedo convencerte saludar ya los conocemos y todo me parece salud la pesa la nariz muchachito quién eres shenzu shenzu está empezó la nariz está pesele hay se hacen una reverencia en serio nunca había visto eso y tal vez si lo había visto y me estoy sorprendiendo además qué es esto no que le dijiste está pesele a la nariz todo el mundo enfermo que intercambia rumores locales aprender canción y vamos a convencerlo llegaste nombre si llegó tan rápido dios mío abrir deja de jugar farida ha encontrado un montón de cosas luego regresamos a la casa porque tienes hambre ok me da un poquito de ansiedad que estén ahí como en esas fauces pero bueno parte es parte de parte de ya somos fotos para las portadas porque a veces si esto lo tomo sólo una no no me aparece la carpeta entonces será que ya ya hemos este en mis notas usted las tenía yo que tumbas hemos ido tumba del cielo y tumba prohibida no sé a la tumba de prohibida es la de la ciudad prohibida ok entonces en eso todas de regreso tú estás aquí entonces aquí ok vamos a ver qué hay aquí que hay por aquí que hay detrás de la puerta número uno hay bloquear no atravesar puerta a ver si es cierto que ya la completamos o sea así veo que ya hay varias cositas ahí hechas pero vamos a ver si es cierto monedas antiguas sostener yo pienso que sí pienso que sí que ya ya todo lo que se tenía que hacer se hizo creería yo porque vi la templada el templo del cielo y pues todavía no habían cosas que habíamos bloquear no atravesar por si aquí incluso habían reliquias y todo ok monedas más monedas y esto era todo no aquí había algo más y aquí pareciera que hay algo más pero vamos a abrir ahí ojalá y no nos pase nada y hay que recoger esto y eso ya están desactivadas entonces no pasa nada y aquí se supone que había algo más y aquí también pero pues no hay nada no hay nada un montón de monedas montón de monedas hay que agarrarlo todo yo no sé cómo es que no uso ese truco yo a ver busquemos aquí en las paredes y esto a obtener el botín hoy el ruido el ruido reexaminar así que eras tú el que viene a ponerse encima y eso para que bueno intentémoslo intentémoslo tú te sientes sola uy vamos a intentar convencer a este hombre de que me dé la aprobación qué estamos hablando te convencí si me encanta el naranja y te encantaría que hiciéramos algo en naranja bueno no están hablando del tema que yo pensé que iban a hablar ok hay porque lo miras así salud hay ok ya lo convencimos conocemos a alguien más o sea son los vendedores bueno pues sí son los que llevan a flote presentación amistosa llegan a flote ok este hasta a mí me dio alergia sólo de ver al hombre esté estornudando yo hay no toda toda como se dice hoy ok me ha conseguido algo vamos a contarle un chiste vamos a contarle un historia divertida vamos a ponerle cara vamos a amistoso conocerla amistosa vamos a intercambiar no dios mío como estornuda el otro hombre vamos a hablar de aventuras a ver si nos da alguna porque también podemos tener aventuras de de allí digamos preguntándole a la gente igual que cómo se llama inspeccionar inspeccionar igual que en aventura en la isla podemos tener aventuras para él no a mí me da una ansiedad que metan la mano ahí comida deshidratada de mediana calidad ok perfecto y qué quieres se encuentra una puerta oculta excelente yo te ayudo ok y esta llave es de aquí o qué onda no pero y de dónde es esta llave llave del corazón del templo de agua templo de agua eso es aquí está abandonado campamento se acuerdan cuando intentaban caernos nuestros exes manantial donde es el templo del agua jardín chino academia este es el templo del cielo manantial del dragón huerto el ejército de terracota eso es una casa hoy se imaginan vivir aquí el ruido que ha de hacer pero lo fantástico que ha de ser está abandonado ya hemos dado la vuelta cuál es el templo del agua o sea deberían de haber varios templos a cada uno de los elementos pero pareciera que no manantial del dragón cielo santo voy a buscar en la simpedia porque no sé qué es el templo del agua ok resulta que hay unas que están debajo del mercado dice aquí que hay hay cosas en el mercado y creo que si está en la tumba del mercado que pues creo que ya hemos ido pero igual estamos intentando convencer esta sim de que por favor por favor nos diga el secreto que tenemos que saber quiero encontrar una reliquia excelente valorada en no sé cuánto ok perfecto 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 reexaminar se supone que son las no visibles es una cueva del mercado cuevas de manantial reexaminar muchacho reexaminar está cerrada y hoy si necesitamos la llave no te creo y como la consigo se requiere piedra de llave del dragón se obtiene jugando aventuras y como 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 hago eso y aquí ninguna se mueve no van a de las a bueno pues por aquí o sea ven para acá pueden pasar por todo esto no pasa nada y creo que por ahí fuimos la vez pasada meiling me 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 mal convence a la gente por favor convence a la gente convencer así oye y ya 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 no lo me podrías hacer oh oh y esto ok ya vamos a ver que que debería demostrarse más amigable hay contarle un chiste pues especial vamos a contarle una historia divertida vamos a hoy charlar claro te gusta algo te gusta algo vamos a hablar de aventura romántico podemos pin y sus damas me enseñas esa canción por favor la canción de tu pueblo ay ay ya no eres bien ah miren aquí aquí le compramos a ella las las duchas estas yo quiero saber cómo funcionarían en la vida real esas duchas ella ya está como que ya me quiero ir a mi casa no puedo ir al baño de aquí por el amor a dios debí tener una sim simpática de esas que son como carismáticas porque cuanto entre más carismáticas son oh 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 que tienes no como que tienes sueño no no shh 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 tú no tienes sueño jajaja ok aquí aquí hay algo abrir por eso podemos cruzar la puerta no o sea vamos a ir de reversa de reversa a ver qué encontramos agarramos todo vamos a atravesar la puerta tienes sueño no tú no tienes sueño de nada cómo vas a creer te puedo dar un regalo ok ya más o menos va aprendiendo a cantar me que ya no canta no canta o sea la que canta realmente es mail y como hacer así quieres que qué es lo que tenemos que hacer y bueno ok que excelente sigues con vida hay porque lo hizo antes de ir a informar vamos a inspeccionar esto nombre no tienes sueño de que estás hablando pierre que aburrido eres vamos a usar las escaleras y aquí no hay nada no son las escaleras ok y una puerta misteriosa aquí podemos acampar si gusta aquí acampamos bueno si escuchan una música es mi lavadora ok aquí hay tumbas tiene sueño tiene sueño ok dormir bien ay ok he encontrado un activador y por eso nos entregar mercurio vamos a entregar mercurio y tú has encontrado un activador ok activa me me y este era el mercado no era que hoy habíamos salido por aquí o o cielos o inspeccionar inspeccionar ahí hay algo llevan una tumba hay cuantos por eso ya nadaba cada rato no de ser a mail link creo yo que era la que nadaba cada rato entregar mercurio entregar mercurio hija a dónde es la casa ah es aquí ok aquí estamos con mail link ir hasta aquí ir hasta aquí aquí estamos con mail link ah ay santo dios mirar adentro me me perdón con may may no no ah may no sabe pelear así que si no sale una momia va a ser la cosa más triste que nos pueda pasar ok y aquí no hay nada ya no hay nada ah en contra de un interruptor oculto activa oh pero que abrir y vamos a recolectar monedas porque ya saben para que no se enojen ustedes conmigo llegaste excelente te estás muriendo de sueño lo entiendo pero voy a hacer eso por favor agarra todo te entrego el mercurio ya no me molestes y encontramos platino también de paso ok va a ser la entrega afuera porque es una entrega extra bueno no en la otra tienda para que hayan testigos de que entregó el objeto pero al mismo tiempo ok las monedas de mal ok aquí tiene su mercurio excelente excelente y quieres ir a egipto si es que egipto es tu jam a ver cómo estamos con ay cómo estamos con china hoy bien lejos y eso que ya es de aquí este nivel de visado apenas llegamos al por el 2 casi llegamos al 3 en cómo se llama en egipto porque si en egipto anduvimos haciendo un montón de aventuras y esto servirá para rellenar los agujeros que han aparecido en las tumbas en miniatura las técnicas de construcción de un ciervo devoto no deberían de ser tan chapuceras eh gracias de nuevo 15 puntos de visado y mil ocho mil cientos la 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 aunque no sé contar ok me vamos a explorar hoy sí hoy sí hoy sí ahí me lleva ¿qué pasó? espérense perdón si el vídeo se vio grande y extraño no sé qué pasó qué pasó tal vez yo apreté algo porque siempre aprieto cosas que no siempre ando arruinándolo todo perdón, ok, son espeluznante al fondo oh, oh, wow oh ah, sí, casi, casi atraviesa la puerta, por favor ya está aquí perdón si el video se empezó a ver extraño, sorry ay, no, no me fijé ok, vamos a usar las escaleras ni inventé o sea que no hubieron una ni me fijé en qué momento pasó todo eso perdón, de verdad pero ya no puedo volver a vamos a obtener esto, podemos usar las escaleras ay, no, me da un poco de de miedo, no te fuiste a la casa no estás durmiendo en tu cama hombre, qué loca teniendo cama ella hay una suite solo para ella y ella decide dormir en el suelo no, cada día menos inteligente oh, santo poder de los bichis pero ¿qué es eso? necesitamos el hacha de pango necesitamos el hacha de pango I'm sorry Pierre por quitarte el hacha de pango pero May necesita el hacha de pango ok May, ¿dónde estás? May, ¿por qué no andas tu ropa de aventurera? cambiar el tuendo cotidiano ponte tu ropa de aventurera vamos a inspeccionar esto ay, no, Dios mío me da una gran ansiedad vamos a agarrar las monedas e inspecciona esto May, vas a estar encontrando monedas antiguas excelente le vamos a tomar un montón de fotos porque ya ven que y esto lo podemos oh rompe, rompe, rompe break it down rompe, rompe ok, ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? no me fijé ok han conseguido un tesoro de comida deshidratada de alta calidad excelente me encanta me encanta la lacha de pango es lo mejor que me pudo haber pasado pa, 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 pa ah vamos rompe rompe y este hombre, ¿dónde está todo esto? tocando la guitarra de bañar, hombre no tengo una ducha vamos ok ok sí, necesitamos romper todo y por aquí hay otra puerta pareciera aquí oh vamos, rompe oh, está sin ruta la oh obtener y aquí no hay nada tienes hambre pero si acabas de encontrar comida de excelente calidad vamos a inspeccionar todo esto a ver qué es ahí hay una puerta Dios mío pensé que iba a ser una tumba sencilla pero parece que no tenemos tenemos saco de dormir por lo menos tenemos saco de dormir ¿cómo? bueno, es que ya no estaba destinada a andar en aventuras vamos a dar un saco de dormir te lo voy a prestar para mientras porque si no tiene ok, una bolsa de dinero excelente de dos mil simoleones nunca vamos a dejar de ser ricos saqueando tumbas mientras saquemos tumbas aquí hay un hay algo obtener y aquí hay otra cosa miren, hay como joyas escondidas wow ay, yo diciendo últimos capítulos y los sims trotamundos carca herida por favor por favor cállese señora cállese ok, encontramos una gema de arcoiris Juliette Pond ¿le gustaría charlar? claro, no hay problema ¿quién es Juliette? ¿y por qué quiere charlar contigo a larga distancia? ¿cómo así? inspeccionar vamos a inspeccionar por ahí por aquí hay unas cositas más que quizás nos sean de bueno, hay varias cosas la verdad es que está bien extraña esta tumba pero vamos a ver qué tal ¿qué hay ahí? ¿qué hay detrás de la pared? número número 15 supongo de este tercer nivel ¿qué encontraste? me había acabado de encontrar una gema tallada ok esmeralda y gema de arco excelente tenemos varias monedas de antivote abrir por su pollo empuja empuja ay, qué pena con lo del video perdón no sé ni cuánto tiempo estoy así pero no había empezado así el video listo vamos, tú puedes sí, es que May, ¿cuántos tienes de ejercicio? no, hombre tiene cuatro mi niña no, hay un muerto no, no me digan eso que a mí me da la yuyu vamos a abrir tanto esfuerzo por nada si no hay algo aquí realmente valioso me molesto vamos a ver, Reza que no te asuste que no te asuste la calavera él no pudo salir ah, monedas no es que sean especialmente no es que yo esté especialmente entusiasmada por esas monedas la verdad ok, aquí tenemos que pasar para limpiar acá ahí hay algo no se puede romper esta ni se puede romper esta y no tenemos la piedra en forma de luna ¿quién anda una piedra en forma de luna? Maylin porque Maylin se trajo toda la casa toda la casa se trajo Maylin una de estas tiene que abrir esa puerta sí introducir media luna solo una oh Maybasset ha limpiado suficientes motores de escombros para convertirse en excavador de escombros excelente vamos a recoger todas las monedas porque al final tenemos que comprar una casa y pues para eso se necesitan monedas antiguas vamos a colocar la llave en forma de luna ay Dios mío ay no la música señor Jesús todavía nos hace falta por acá ir por acá y creo que nos hizo falta ir por acá también pero creo que por acá ah no no se ha cerrado oh es en tu cielo desmontar desmontala tú puedes tú puedes tú eres una genio no es solo Maylin la protagonista de esta serie tú también lo eres Farid te fuiste a dormir Farid Farid yo comprándoles yo comprándoles ahí camas y ellos no voy a dormir a un saco de dormir si no está mi esposa no duermo ahí no cómo te vas a regresar a la casa ni loca ni loca es la aventura de la vida vamos a introducir la piedra en forma de luna uy escucho música rara siempre escucho música rara pero me refiero al juego no a lo que escucho todos los días ay me asusté sonó una música y me pegó un gran susto ay no ay no que susto ay no que susto en fin aquí hay algo y hasta aquí vamos a ir corriendo me parezco un chihuahua dios mío ok acaba de complementar la aventura legendaria cuevas del mercado no descanses ábrela 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 escuchan esa música dios santísimo que fue esa que es esa música no que miedo no me digan que hay momias aquí porque me asusto yo me asusto yo me asusto con facilidad por favor no ok vamos a estos son ay son unas tumbas debajo del mercado como así como así ay no ok monedas antiguas for the win ok excelente excelente vamos a irnos hasta acá vamos a limpiar allí yo sé que tienes sueño y ya quieres descansar pero pero mai esta aventura solo recién empieza solo recién miren aquí hay otra entrada eso es ok vamos a obtener el botín no no tiene sueño el sueño solo es una una ilusión ay no 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 hay que atravesar la puerta hay que ir como por pedacitos para que que pasó que encontraste ok ya ya pasamos esa puerta y y y y te vas a dormir en un tub en una ok oh aquí si vamos a necesitar si vamos a necesitar como se llama colocar si vamos a necesitar energías y necesitamos dormir para eso pero bueno pequeñas y pequeñas esa ha sido la aventura del día de ahora yo espero que les haya gustado si es así no olviden de regalarme un me gusta suscribirse al canal si es la primera vez que me miran seguirme en mis redes sociales ya saben que siempre se las dejo toda la información en la cajita de la descripción nuevamente mis disculpas por el asunto del video de no sé cuánto tiempo pasó creo que es que se estiró en en OBS y creería yo que no empecé a grabar así estoy segura que no me hubiera dado cuenta pero esperemos que esperemos que no sea así y nada más yo les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente video bye chau 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 Gracias por ver el video.